Muchas bendiciones amigos, el día de hoy estoy compartiendo ya lo que es el juego Argentina-Chile que muchos me habían solicitado que hiciera, ya las cartas están echadas Venimos de una Argentina en donde yo, Argentina le gana 4 a 0 a Estados Unidos Una Argentina que se presentó en ese partido que sabía que tenía el control Y que no se sentía sobrado, le gana a Estados Unidos 4 a 0 Un Estados Unidos que sabe que tiene futuro, que sabe que es un equipo que puede ir a más en futuros torneos De alguna manera, de alguna forma, Argentina vs Chile, ya la final Chile, un juego que prácticamente viene de ganarle a México 7 a 0 Información que yo di, de alguna manera, con las cartas en un video Y viene de ganarle a Colombia 2 a 0 De un juego que fue algo difícil, producto de las tardanzas, lo cual yo comenté Como también comenté, lo de la ventaja que tenía Chile sobre México en un video Que denominé en la internet, predicciones México-Chile En donde, de alguna manera, tenía cierta ventaja Chile en ese juego y lo reseñé De alguna forma, hoy voy a intentar ya mostrar las cartas que están echadas para este juego La idea de esto es que podamos tener una visión de las diferentes estrategias Que van a tener cada uno de los jugadores, cada uno de los equipos Mi visión de las estrategias Y cuáles son los aspectos negativos que deberán superar para tener el control sobre el juego ¿Ok? Cuáles son los aspectos desde el punto de vista del análisis astrológico Que tendrá que superar cada equipo para poder tener el control Y en el caso, en un caso específico, pues los aspectos que tendrá que mantener a nivel astrológico Estas cartas están echadas, comienzo Voy a comenzar hablándoles de Chile ¿Ok? Chile, las cartas están echadas Le sale la carta del tarot egipcio Del pensamiento ¿Ok? La rueda de la fortuna El diez de espada La sota de espada Cuatro de copa Y ocho de copa ¿Ok? ¿Qué significa esto? Mi visión estratégica es lo que va a ser el juego de Chile Juego táctico y sin prisa Intentarán controlar el balón en el mayor tiempo posible De tal forma Que así Intentarán hacer jugadas Por los laterales ¿Ok? Posteriormente tratarán de cerrar los ataques De Argentina Buscando que Varios ¿Ok? Escuchen esto Esta es mi visión de lo que va a ser el juego estratégico De Argentina Buscando que Recuerden que Esta información no es utilizada No es para ser utilizada De ninguna manera Si no esta información Prohibida la utilización de esta información Si no esta información Es para Que todos podamos tener Un aspecto más Claro De lo que va a ser el juego Buscando que Varios jugadores ¿Ok? Le cierren el paso A los atacantes de Argentina Chile ¿Ok? Chile en las cartas ¿Ok? Según la información de las cartas Chile resultaría Aparece en las cartas Una energía Donde Está Con poco Rango de acción ¿Ok? Con poca intensidad Entonces ¿Qué sucede? Chile resultaría Favorecido Si logra Superar Esa energía De ciertas dificultades Que se le van a presentar En el partido ¿Ok? Chile resultaría Favorecido Si logra Tratar De tomar el control Sobre las dificultades Que se le van a presentar Y trata De imponerse A Argentina Es decir Superar Las dificultades Para tratar De imponerse Entonces En ese hipotético Caso Chile Si resultaría Favorecido Vamos con Argentina 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 se sentirá Con fuerza Con puño fuerte Ellos dirán Entre sí Este es nuestro momento Para demostrar Lo que somos Este es el momento Esperado Para que cada uno De nosotros Demuestre Lo que es Individualmente Y colectivamente Argentina Va a atacar Con juego En equipo Resultando Resaltando Sus individualidades Pero también Va a ser Una defensa Fuerte Desde el medio Campo Argentina Gana Si se mantiene En la energía De control Y fuerza ¿Qué cartas Le sale en Argentina? Le sale La carta De la rueda De la fortuna De tarot La carta De la esperanza El mensajero De basto El once de basto El mundo Si Así que Esto pudiera Estar hablando De que Esto está Hablando De que Energéticamente Astrológicamente Argentina Tiene una energía De control Y de dominio En este partido Si Ahora Si ella Mantiene Esta energía Astrológica Espiritual Argentina Hipotéticamente Sería la ganadora De este partido Por lo tanto Sería Hipotéticamente Hablando La ganadora De la copa América 2016 Ahora Si Chile Supera Estas dificultades De que Estamos hablando Que se le van A presentar Con control Y con su juego Táctico Entonces Hipotéticamente Chile Sería la ganadora Pero Si Argentina Se mantiene En su energía Espiritual De control De fortaleza De ímpetu De atacar Entonces Hipotéticamente Argentina Sería la ganadora Bueno Estas fueron Mis Hipótesis Jugadas Jugadas Visión estratégica Hipotética De lo que va a ser Este juego Por supuesto Estoy grabando Este video Estamos grabando Hoy 23 de junio 2016 Día jueves Espero Que Este video Tiene la intención Pues De alguna manera De Podernos Conectar Con la energía De la Energética La parte energética De esta De estos partidos Tan emocionantes Este video Lo voy a colocar En almamedi Y por supuesto En el canal De antemano Muchísimas gracias Muchísimas bendiciones A todos Y a disfrutar Este juego Tan Pero tan Intenso Muchísimas bendiciones De esta De esta De esta